Hola, yo soy Alejandro Piña y aspiro a entregarte una mejor ciudad como la que merecemos. Durante los próximos 60 días te entregaré mi solicitud de empleo para ser diputado local en Venuciano Carranza. Este es un trabajo como el tuyo, en el que te esfuerzas día con día y das lo mejor de ti. Este empleo me lo darás tú, porque en tus manos está el poder de elegir y decidir lo mejor para tu familia. Yo estaré ahí para poner en movimiento toda mi experiencia y capacidades para obtener el mejor resultado. Mi alianza es contigo. Muy buena tarde. Buenas tardes. Le traigo mi currículum. Pretendo ser diputado local por este distrito y vengo a que me evalúes. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Te vas a enviar con alguien? ¿Qué es lo que hace un diputado local? Mira, déjame platicarte. Fundamentalmente un diputado local lo que hace son leyes. Es tratar de armonizar la vida en sociedad desde los ordenamientos legales. Pero no solo eso. También los diputados deben estar muy pendientes de los presupuestos para cada una de las alcaldías. Es decir, que el presupuesto de la ciudad esté armado en función de lo que la gente realmente necesita y no de lo que se les ocurra detrás de un escritorio, que es lo que la gente está esperando que se haga. Esta es la oportunidad perfecta de llegar a tu casa y decirte que en equipo, tú y yo, lograremos todo aquello que otros no quisieron o no pudieron. Soy Alex Piña y quiero ser tu representante en el Congreso. Hablemos de frente, porque voy a trabajar para ti. Movimiento Ciudadano